¡Adiós! ¡Hi! ¡Habla! ¿Qué tal? ¡Cuidado con el anillo! Habla, Víctor. Oye, justo se estaba llamando porque estamos pensando en un evento para fiestas patrias y pensamos que necesitamos una torta, una torta a Bravaz. Como sabes, estamos a pocos días del cumpleaños de nuestro rico Perú, así que queremos que nos hagas una torta para festejar el cumpleaños de nuestro país. Ya bueno, el evento es la próxima semana, así que ya pues comparen, tú dirás hermano, ¿cómo hacemos? No te preocupes, nada, yo me encaro. Sí, nos vemos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Tarazón de Sugar Lab y como vieron, estuvimos con Chem de Guayro preparando el diseño para una nueva torta. Esta es una torta por Fiestas Patrias por 28 de julio y hemos decidido hacer una super torta, un busto de nada más y nada menos y nada más y nada menos que Miguel Grau con un detalle chévere de Guayro de arriba. Así que lo que vamos a hacer es, si quieren saber más sobre la estructura, recuerden que en las historias destacadas de Instagram, que les dejo el link abajo, de paso se suscriben y lo buscan por otros lados, les dejo unos videos de cómo hice estas estructuras, así que pueden chequear por ahí. Vamos a esculpir la carne, Miguel Grau en Chocote para modelar. Voy a tallar el cuerpo, el torso en torta, que han decidido usar Red Velvet con marquín de queso crema, obvio porque cuando lo corten va a salir rojo con blanco con la bandera. Así que ya vamos a esculpir. Bien, entonces lo primero que quiero hacer con esto es colocar la bola de Tecnopor. Esta bola de Tecnopor me sirve, hay que tener mucho cuidado que no atraviese todo, me sirve como una base. Siempre es bueno también sacarle la primera partecita que la empujamos. Me sirve como una base para esculpir luego encima. Ahí está. Entonces, esta bola de Tecnopor me sirve como una base para esculpir con el chocolate para modelar aquí encima. Si es necesario, podemos colocarle un poquito de silicona acá o un poco de chocolate para modelar. Luego recubrir todo esto porque acá es donde vamos a colocar la torta. Y en base a esto ya podemos trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces lo que hice fue ya darle la forma, llené los labios, llené los cachetes, el mentón que es un poquito más pronunciado y la barba que va al costado que es planita por acá, más ancha por acá y se mete acá, no sé, como una bolita. Lo que falta es llenar el cuello y poner un poquito de papá acá para que se entienda la forma real. Los ojos no los voy a hacer porque van cubiertos con unos lentes bien chéveres. Y lo que voy a hacer ahorita son el detalle de las cejas y un poquito de detalle más cercano de textura en la piel. Y eliminar cualquier rastro de uniones que me quede por ahí. Bien, entonces ya tengo la cara, el rostro de Miguelón, de mi negrao. No le echo los ojos obviamente porque lo vamos a cubrir con unos lentes de sol. Toda la cara está de un solo color porque la vamos a pintar encima con colores, colores piel. Luego los colores del cabello, de la barba y demás. Me falta cubrir esta parte acá que voy a cubrir con cabello y un poquito terminar los detalles del cuello en la parte de atrás. Y lo que voy a hacer luego es empezar a colocar la torta y los rellenos como habíamos hecho en un montón de ocasiones. Esta vez tenemos, para que se vea rojo y blanco, cuando lo cortemos vamos a usar red velvet, el cake de red velvet y buttercream, pero esta vez de limón. Esto, buttercream de limón y lo vamos a rellenar, lo vamos a armar. Voy a tallar toda la torta, luego le paso un poquito de ganache y luego continuamos con el tema del fondant. Los detalles, la corbata, la camisa. Ok, como hacemos siempre en nuestras tortas, lo que voy a hacer es usar una masa de cake pops, que es los restos de la torta que me quedaron, o sea, los recortes, mezcladas con el mismo ganache que vamos a usar luego para colocar encima, para llenar algunos espacios o darle un poquito de forma. En este caso en particular, no es mucha la forma que hay que darle, pero sí hay que llenar algunos espacios que están huecos. Ok, ya tenemos entonces el busto listo, ya tenemos el cuerpo. Lo que me falta acá es colocar los brazos, los brazos no se los voy a hacer en torta para no perder estabilidad, lo que voy a hacer es hacer unos bracitos del fondant que me queda de colores, a veces los restos de colores los mezclo y los pongo acá, les doy la forma del brazo, para luego al final esto cubrir todo con fondant de limar. Le vamos a dar un poquito de textura al fondant, lo vamos a pintar con un poquito, con aerógrafo un poquito el terno. Y esto finalmente lo que vamos a hacer es pintar toda la cabeza de chocolate promodelar con una mezcla de polvos para pétalos, con pisco, vodka o alcohol. Fernanito, buenas tardes. ¿Qué tal? Una consulta, esto... ¿Qué está sucediendo ahorita? Estamos definiendo la cefatura de decoración, y queremos hacer una cefatura de decoración. Ya, muy bien, pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú conoces la marca Punto Nieve y la gran variedad de productos que tiene para ofrecer a los decoradores de torta? Claro, la veo en tus redes sociales. Bueno, yo te voy a contar un poco más sobre esto. Bien, como le dije a Fernando de los chicos mientras que tenían su reunión y la interrumpí abruptamente, les quiero comentar un poquito más sobre Punto Nieve. Punto Nieve es una super marca, es una tienda que se encuentra en Jesús María o Pueblo Libre o Jesús María. La dirección sale aquí. Es una super tienda que se dedica a la venta de productos de decoración de torta. Tiene todos los moldes, todos los cortadores, todas las espátulas, todos los cuchillos, todas las cositas extrañas que usamos en decoración de tortas. Todo lo necesario para que puedas desarrollar tu arte, tu creatividad. Si vas a emprender tu propio negocio, si te gusta la pastelería, si te gusta la decoración de tortas, Punto Nieve es el lugar perfecto para que encuentres todo lo necesario. Anda por favor. Bien, entonces ya tenemos parte del terno, el saco. Le hemos puesto el cuello, que es doblado, nada más como un trapezo, que lo hemos doblado, le hemos puesto la corbatita. He cubierto los brazos, la parte de adelante, la parte de atrás. Lo que me falta son estas solapas que cubren desde aquí hasta acá abajo. Son gruesas y lo que voy a hacer es hacer una de un lado, otra del otro lado y atrás vamos a esconder la unión. Entonces, me va a parecer que es una sola tira. Ok, entonces ya tengo a mil grado todo vestido. Ya hice el saco. Atrás solamente me falta arreglar algunas uniones, de repente la unión de la solapa esta. Acá me faltan unas sombreritas que van decorando su saco. Y lo que voy a hacer ahora, pero luego voy a encargarme de estos últimos detalles, es empezar a pintar. Para pintar lo que voy a usar es polvos pétalos, polvos para pétalos, no polvos pétalos, polvos para pétalos de la marca de Limar, que son buenazos. Ojo, lo que tenemos que usar son polvos aquí para pétalos, con los que no brillan. Y los podemos diluir con pisco, vodka o alcohol. Y vamos a empezar a pintar. Lo único que hay que hacer es sacarse el miedo de pintar. Solamente se mezclan los colores que consideres necesarios para generar ese color piel. Y se pinta todo. Igual con la barba, consideras cuáles son los colores de la barba, marrón, blanco, negro, depende. Y vamos a empezar a pintar. ¿Sí? Ya. ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces finalmente ya le puse los lentes. Todavía me falta esta parte de acá, que son las, no sé cómo se llaman estas cosas que van para acá. Pero voy a avanzar con la gorra. Para la gorra es, he puesto sobre un pedazo de Tecnopor, el fondant para que tome forma, le da un poquito de textura. No le echo huecos, pero sí lo he marcado para que se vea como una gorra de camionero. Entonces, ahora lo que voy a hacer es colocarlo y ir cuadrándolo en la cabeza para que se vea chévere. Y luego poner la visera. Ok, entonces ya que tiene todos los accesorios, la gorra, los lentes y todo lo demás, lo que voy a hacer es un diseño que es parte del diseño original de Huayro, que son unas olitas con el Sunset. Así que con líquido negro nada más voy a dibujarlas en los lentes. Ok, así terminamos con nuestra súper torta de Miguel Grau Miguelón, el Miguelón de Huayro. Es el estilo de uno de los diseños de los polos de Huayro. Así que esta torta es para ellos, así como vieron al inicio. Así que ahorita me la llevo para la tienda Huayro, para celebrarla, para cortarla. Pero antes, si este tutorial te gustó, este video te gustó, te gustó todo lo que hicimos y todo lo que hacemos en el canal, no olvides darle like a este video, suscribirte a la página y darle click a la campanita para que te den las notificaciones de los videos nuevos. Espero te haya gustado, recetas, links y todo lo demás abajo en la descripción. Voy a entregar la torta. ¡Miguelón! ¡Maurice! ¡Gracias! ¡Gracias!